Bueno, pues nuestro entrevistado de hoy no es ni más ni menos que Juan Lobato Gandarias. Tal vez a usted no le suene de nada, pero vamos a intentar dibujar de forma muy resumida su trayectoria política y profesional. Él es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, funcionario del Grupo de Técnicos de Hacienda, aunque en realidad ahora lo que es es diputado regional en la Comunidad de Madrid, y se ha presentado para liderar a los socialistas madrileños como secretario general, en una candidatura que la verdad se ha dicho, cada vez tiene más apoyos y yo ya les digo que apunta a que va a ganar estas elecciones internas, a pesar de que combate con el alcalde de Fuenlabrada, que también tiene su tirón. Esta es la segunda vez que Lobato se presenta. La anterior fue en 2017, pero Franco, no el de los recreativos, sino el exdelegado del gobierno, le ganó la partida. Pero Juan Lobato no es flor de un día, ha sido alcalde de Soto de Real y hasta con mayoría absoluta, en una localidad donde tradicionalmente el voto es conservador y liberal. Los vecinos premiaron su gestión por segunda vez, pero es que Juan es culo inquieto y con sus 36 años se va a plantar batalla para rescatar al PSOE madrileño de la debacle y luchar para arrebatar los votos a los fans de Ayuso. Moral tiene nuestro invitado. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Te parece medio acertado este dibujo que he hecho? Sí, bueno, parte son datos y otra parte son análisis de lo que estamos ahora implicados. Yo creo que es efectivamente el reto gigante, porque Madrid es una región en la que el partido tiene una situación muy compleja, pero también hay un potencial enorme porque hay muchísimos ciudadanos en esta región progresistas, de entornos progresistas, que tienen ganas de aportar y que lo que quieren es ver un partido con ganas de ganar, con ilusión, con fuerza para volver a acercarse y echarnos una mano. En el vídeo de presentación que hiciste en la Puerta del Sol hablaste de eso, entre otras cosas, del reto gigante. Pero, Juan, si sales elegido y te conviertes en el líder que tiene que bregar diariamente con Ayuso en ese cara a cara, en ese desgaste diario, ¿cómo vas a encarar desde el punto de vista estratégico y político ese desgaste diario que vas a ser sometido, lógicamente? Sí, bueno, yo creo que esa pregunta que hace la enfocaría de tres maneras. Primero, tenemos que actualizar la posición política del partido. Madrid es una región moderna, dinámica, y el PSOE necesita tener también una posición moderna que enlace con las mayorías de clases progresistas urbanas que tenemos en Madrid. Y esa posición moderna que nos haga ser mucho más transversales y que nos haga, manteniendo, por supuesto, nuestros valores de siempre actualizar nuestro discurso, nuestras propuestas concretas a lo que es Madrid en el año 2021. Segundo, yo creo un elemento clave que es qué tipo de oposición vamos a hacer estos 20 meses que quedan para las elecciones. Y hoy creo que tenemos que hacer una oposición de contundencia constructiva. Es decir, fiscalizar de forma dura toda la gestión que está haciendo Ayuso y poniendo siempre encima de la mesa alternativas serias y eficaces para esta región. Y luego, tercero, y a nivel de partido, yo creo que tenemos que abrir el partido por completo. Ser un partido horizontal, un partido donde haya espacios permanentes, organizados y eficaces de participación para que, como decíamos, todo ciudadano que quiera echar una mano, opinar, criticar, poner ideas sobre la mesa, encuentren en el PSOE el espacio donde hacerlo. En la presentación de tu vídeo, Juan, hablas de un reto gigante, de si sales elegido. Y yo te quiero trasladar un poco lo difícil que es bregar luego en el día a día, en la primera línea, con todos los medios de comunicación, con la dialéctica que tiene Ayuso, o sea, enfrentarte a todo eso. ¿Cuál es un poco la estrategia que vas a tener? Pues esa línea de oposición, de contundencia constructiva. Es decir, poner encima de la mesa de forma clara y permanente la ausencia de banderas que tiene Madrid. Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, no sabe qué quiere ser en 15, 20 años. No tiene un modelo de región. No tiene unos ejes estratégicos sobre los que pivotar el futuro de 6 millones y medio de madrileños. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa el modelo alternativo, con claridad y con contundencia. El PSOE sí tiene un modelo de futuro. Lo estamos definiendo entre todos. Y se basa, por ejemplo, en ser una región como son otras del mundo, como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Sydney, regiones que apuestan por la tecnología, la innovación, el desarrollo sostenible. Por ejemplo, Diseñando para Madrid, que es competencia nuestra, un modelo en el que todos nuestros hijos tengan, por ejemplo, tres horas a la semana de robótica y programación, como ya hacemos algunos ayuntamientos en la propia Comunidad de Madrid, por cierto. Donde quede clara esa bandera, donde quede clara esa referencia que debemos tener de modelo de desarrollo sostenible, de innovación, etc. Entonces, esa oposición de fiscalización dura y de planteamiento de este modelo alternativo, claro, yo creo que lo que nos va a llevar a recuperar no solo la confianza, sino la ilusión de muchos maileños que nos vayamos dando cuenta conjuntamente del potencial que tiene esta región y cómo con una visión clara y con propuestas muy concretas podemos ir dirigidos hacia ese modelo que desde luego va a ayudar mucho a que tengamos desarrollo económico sostenible, creación de empleo de calidad y que podamos tener más servicios públicos de calidad en Madrid. Hablas también de captar el voto joven y de los profesionales liberales, pero yo te voy a hacer dos preguntas al respecto de este asunto. Por un lado, ¿cómo es ese perfil, digamos, social que quieres seducir? Porque en estas últimas elecciones regionales mucho del voto socialista se ha ido al voto de Ayuso, me imagino que habréis hecho un análisis claro de por qué ha ocurrido o al menos tendréis un pequeño dibujo, pero ¿cuál es un poco ese perfil para poder seducir y arrastrar al granero socialista todos esos votos perdidos y más? Y por otro lado, también te quiero trasladar, si lógicamente el voto del socialismo madrileño está por los suelos, algo de autocrítica hay que hacer, ¿no? Hay que... una autocrítica en el PSOE hay que hacer de manera clara. Sí, yo creo que en estas últimas décadas hemos ido perdiendo conexión con ciertos sectores de la sociedad madrileña, ¿no? Básicamente hablabas de los jóvenes, hablabas de otros grandes sectores de clases sociales urbanas, de amplias mayorías progresistas urbanas que tenemos en Madrid y que se han ido alejando del Partido Socialista. No es que no les gusten las propuestas que hacemos, es que directamente han ido desconectando, ¿no? Por lo tanto, el reto a partir de ahora es tener un mensaje claro y una posición clara dirigida a estos sectores. El PSOE siempre ha sido un partido de mayorías, no nos hemos centrado en un sector concreto de la población, presentamos propuestas, modelos de región y de país sólidos, y los modelos sólidos son los que seducen a las mayorías. Se hizo en los años 80, lo hizo Zapatero, lo hizo Pedro Sánchez, son modelos que apuestan realmente por una transversalidad del apoyo al Partido Socialista. Y esta transversalidad es clave y especialmente en Madrid, donde es verdad que tenemos mucha gente joven, emprendedores, autónomos, como decías, profesionales liberales, empresarios, gente que lo que quiere en la vida es progresar y que le vaya mejor, y que hay que explicarles que el PSOE es el partido del progreso. El PSOE es el partido que establece condiciones para que todo el mundo pueda mejorar, el que le va mal y no tiene empleo que pueda encontrarlo, el que tiene un empleo que pueda ir cambiando y mejorando, que pueda desarrollarse académicamente, profesionalmente. Ese es el PSOE. Y el PSOE es un partido que debe dirigirse en Madrid al 100% de la sociedad. Y esa forma de afrontar los retos yo creo que es la clave. Programas sólidos de mayorías. Hay prisa, pero también, lógicamente, hay una agenda para recuperar Madrid, porque, lógicamente, como bien has explicado antes, ahora hay un proceso de oposición dura, de oposición fuerte, pero, lógicamente, a lo mejor es muy difícil conquistar Madrid en una sola tajada, de alguna manera. ¿Cuál es un poco la agenda que tiene Juan Lobato? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el PSOE tiene como partido serio que tener siempre una visión a medio plazo y tener estrategias de trabajo a medio plazo, de generación de mayorías, de suma para el proyecto socialista. Pero, evidentemente, tenemos que tener también objetivos a corto plazo y en 20 meses hay elecciones en Madrid. Y, en esos 20 meses, el PSOE tiene que reestructurarse internamente, que abrirse externamente y que generar un proyecto, como decíamos, sólido y de mayoría, para, en 2023, ser un partido claramente referente y competir en esas elecciones con toda la contundencia. Eso es absolutamente clave. Por lo tanto, hay que ponerse las pilas desde el minuto uno y dedicar estos 20 meses a esa oposición de contundencia constructiva que decíamos, teniendo siempre claro la visión a medio plazo. El PSOE no es un partido, ni debe serlo, de soluciones de última hora, sino que tiene que ser un partido que construya mayorías con coherencia, con consistencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el PSOE de Madrid y la forma de afrontarlo es esta que estamos hablando, que yo creo que es muy clara y muy directa. Juan, ¿tienes cada vez más apoyos de distintas familias socialistas que hay en la Comunidad de Madrid, distintos alcaldes, etcétera? Se te ve como uno de los, bueno, como el principal ganador, de alguna manera, ¿no? Luego está el día de las elecciones, ¿no? Pero, ¿cómo has visto que he cambiado el PSOE madrileño desde que te presentaste a las últimas en el 2017 ahora? Sí, bueno, lo primero que en unas elecciones internas del PSOE nunca hay favoritos, eso hay que tenerlo muy claro y los escenarios son siempre muy abiertos porque, bueno, cada militante tiene derecho a votar a quien considere y, por lo tanto, no se sabe ni cuál va a ser el resultado, aunque se sepan que hay importantes apoyos. Yo el apoyo, el que más orgulloso estoy, es el de cientos de militantes que me escriben cada día para decirme, ánimo, venga por ello, preséntate y que me han estado estos meses, bueno, pues haciendo bastante presión para que diéramos este paso al frente. El partido ha cambiado mucho en estos cuatro años. Yo, como dices, con un gran equipo ya nos presentamos hace cuatro años con mucha ilusión, con muchas ganas, con una visión muy moderna y muy clara del partido y es verdad que durante estos cuatro años pues hemos ido creciendo, hemos ido madurando, hemos ido evolucionando, se han ido sumando muchísimos apoyos de militantes de todos los territorios y de grandes referentes también del partido en Madrid y hoy por hoy, dada la gravedad de la situación en la que se encuentra el partido y esta evolución de apoyos y de posiciones y esta amplitud de equipo que tenemos pues nos hace tener una gran ilusión y una gran confianza y estar convencidos de que el PSOE necesita esto, necesita este cambio de ritmo, necesita esta ilusión, necesita ganas de ganar y necesita equipos de gente que ha estado durante muchos años comprometida y trabajando con el partido en una segunda línea y que ahora, bueno, pues asumen la responsabilidad de dar un paso al frente y de encargarse de esta gran tarea, ¿no? Y el equipo que tenemos es, la verdad, que es una maravilla, una maravilla, gente muy preparada, mucha gente que ha estado más fuera que dentro de la política y que ahora está dispuesta a participar y a echar una mano, grandes referentes también del partido que, como decía, durante años se han dejado la piel y en definitiva es un proyecto de ilusión, de gente, de muy buena gente y vamos a por ello. Y ya para terminar, Juan, la región de Madrid muchas veces, me refiero lógicamente a la política, muchas veces peca de algo que es bastante curioso, que es sufrir el centralismo dentro de la propia comunidad, muchas veces se sufre, ¿no? Usted que ha sido alcalde de Soto del Real y que sabe lo que es un municipio del exterior y junto con otros alcaldes vecinos suyos que saben cuáles son la problemática de toda la periferia en general, que a veces los gobiernos de la Comunidad de Madrid parece que son excesivamente centralistas en una región que es uniprovincial, o sea que es que debería ser un reto y una obligación conocer cada uno de los municipios de esta región, ¿no? Porque al fin y al cabo solo tiene una provincia y es muy fácil acceder a todo eso y sin embargo los que vivimos en la periferia notamos a veces ese centralismo. ¿Cómo ha de cambiar la política regional para no tener ese sentimiento? Sí, coincido totalmente en el análisis y además es un problema de falta de visión. Madrid tiene la riqueza de tener, por supuesto, una gran ciudad que es la capital del país, pero la riqueza la tiene también en los entornos que tiene, los 179 municipios, territorios como por ejemplo el Parque Nacional, territorios como Las Vegas que generan un dinamismo de agricultura, de ganadería enorme. Esa riqueza, esa diversidad que tenemos de la cual nos beneficiamos todos, porque al final los tres millones y medio de madrileños que viven en la ciudad también disfrutan de tener a 30 minutos un parque nacional o de tener una agricultura y una ganadería en su propia región que genera productos magníficos, ¿no? Entonces hay que ser capaces de tener esa visión transversal, de darse cuenta de esa riqueza que tenemos y promocionarla, defenderla, ponerla en valor, ayudar a toda esa gente que, fíjate, en Madrid, que como dices es una región uniprovincial, tenemos chavales que tardan, dedican al día dos horas y media en ir y volver de la universidad. En Madrid, en una región así, en vez de darnos cuenta de que hay que tener un transporte público que ayude a que todos esos territorios de la región estén bien conectados, apuestas por inversiones que permitan que el que decida quedarse a vivir en un municipio pequeño, mediano, tenga servicios y de esa forma podamos también afrontar el reto de la despoblación que también lo tenemos en Madrid, aunque parezca increíble. Darse cuenta de esa riqueza, de esa diversidad que tiene Madrid es clave para conseguir esos objetivos estratégicos de modelo de región a futuro que planteaban, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que ser es permeables a esa realidad, conocer la diversidad de Madrid y aplicar esas estrategias y esas propuestas concretas de las que estamos hablando, siendo conscientes de ello. Pues Juan Lobato, sabemos que tiene muchas tareas hoy por delante, diputado regional y candidato a la Secretaría General del PSOE madrileño, le deseamos mucha suerte en estas elecciones, mucho ánimo y, como siempre, tiene abierta la Casa de Crónica Norte para cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros, un placer.